Hola a todos y a todas Dicen, dicen, se repiten los medios, se repiten los espacios sociales, intelectuales que estamos en un momento constituyente Esto es un momento en el que se dan algunas características que han sido propias de algunas sociedades a lo largo de su historia en las que necesitan constituirse Bueno, eso que suena tan vago, tan etéreo vamos a ver si con nuestros invitados lo podemos aterrizar un poco Queridos amigos, Renata, Marek, Mariano Estamos en Chile en un momento constituyente ¿Y cómo nos podemos dar cuenta los ciudadanos de a pie de eso? Estamos en un proceso constituyente Estamos embarcados en un proceso constituyente Justamente procesos constituyentes que en general se abren de forma no institucional Se abren en gran medida con la activación de distintos actores, instituciones personas, organismos Movimientos sociales también Movimientos en general Que justamente se movilizan y plantean demandas que ponen en cuestión el estatus quo constitucional de un momento determinado Y eso justamente es el momento constitucional Este periodo concreto en el cual hay un fuerte cuestionamiento y con una gran movilización del orden constitucional existente De su estabilidad propia, digamos Y que, como digo, se pone en marcha a partir de múltiples dinámicas No necesariamente todas convergentes en un momento determinado Que finalmente logran encauzarse o no En un proceso que termine en un resultado, un producto final Que pueda dar origen a un nuevo estatus quo constitucional Un nuevo orden constitucional Un nuevo texto constitucional Que sería el resultado final deseado de este proceso Bueno, y eso a todas luces está presente Yo diría que incluso está presente ya desde hace unos años en el país En mi particular visión, yo creo que desde el 2011 Está abierto un momento constituyente Hay un proceso que ha tenido su alto y bajo Que tuvo ciertos intentos de descausamiento incluso en el gobierno anterior Muy acotados Sí, sí, sí Los cabildos, ¿no? Los cabildos, por ejemplo Y que ahora tuvo, digamos, una explosión en esta revuelta de octubre De nuevamente depresión, movilización social muy fuerte Para que haya un avance sustancial Y probablemente más radical o más profundo Que el que había sobre la mesa hace unos años Pero lo que pasó con Michelle Bachelet Es que hay partidos políticos y hay coaliciones Que van guiando ese proceso Entonces no hay un descontento ni un impulso tan fuerte Como para empezar a decir Ya, cambiamos las cosas, realmente Con este estallido social de octubre Sucede eso Sucede que hay un sentir popular de que hay que cambiar las cosas Y dentro de este proceso constituyente Yo personalmente distingo dos fases La primera fase es previo a la redacción Que es donde estamos ahora Que estamos deliberando Estamos, de hecho, mucha gente Estamos conociendo su constitución Estamos conociendo cuáles son nuestros derechos Cuáles son nuestros deberes Por qué siguen los mismos políticos Por qué, o sea, el por qué de todo Y eso es lo que quiere aportar, de hecho, también Este mismo curso, ¿no? Al conocimiento del fenómeno en el que estamos insertos Sí, y es un paso necesario Para poder cambiar una nueva constitución O si no, por ejemplo El mismo tema de que Se va a votar mediante lista abierta Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que los partidos van a tener una ventaja Por sobre los ciudadanos Que los ciudadanos van a tener que conformar listas Van a tener que... Si ellos no son representados por los partidos Porque ese es un tema muy importante dentro de este proceso Que no hay banderas que lleven el movimiento Sino que somos la gente misma Y como no hay banderas que representen este movimiento Los partidos políticos sí van a tener un... Van a tener el espacio para presentar su lista Están organizados La sociedad civil todavía no está organizada Entonces, eso hay que entenderlo Hay que saber cómo manejar el proceso De manera que la gente realmente se vea representada Al momento de la redacción Que esa es el segundo... La segunda instancia que yo identifico Que es la de la redacción Y... ¿Por qué hay que saberlo? Porque la redacción se va a negociar Van a haber distintas fuerzas Va a ser representativo Y obviamente no todos van a estar de acuerdo Por lo tanto Para poder negociar en la instancia de redacción Es necesario este curso Y esta instancia de deliberación previa Las constituciones políticas tienen un poco más de 200 años Son una gran conquista Que dieron término a los estados absolutistas Cuando en Europa todavía hay muchas monarquías Que empezaron a tener una constitución política Que era una carta magna Significa que es un marco regulatorio Un marco normativo Que es, digamos, superior a la voluntad del monarca incluso Claro, por decirlo Que lo simple es pasar de la voluntad absoluta del monarca Para hacer y deshacer, ¿verdad? Donde no hay nada establecido A un conjunto de reglas del juego Para poner reglas Exactamente Y eso es un gran progreso Pero estas reglas En las primeras constituciones Las definían obviamente las élites políticas del momento Y de acuerdo a sus propios intereses Por lo tanto Todas las constituciones políticas Y estoy hablando de un primer momentum constitucional Estas constituciones políticas De las independencias Es la de Estados Unidos de 1787 Después de la Revolución Francesa Todas las de América Latina Del fin de la colonia y de los estados nacionales Corresponden a los intereses de una clase Política y económica dominante en este momento Una élite económica Y por lo tanto tienen todas similares características A lo largo de los años Estas correlaciones de fuerza Los intereses Los valores Van cambiando Y después nosotros estimamos Más o menos Después de cada generación Hay otro momentum Constitucional Las reglas del juego Tienen que cambiar Entonces Tuvimos una gran ola De procesos constituyentes En América Latina Después de las transiciones a la democracia En los fines de los 80 Y durante los años La década de los 90 Se produjeron nuevas constituciones Prácticamente en todos los países latinoamericanos Mientras nos decían en Chile Que estábamos fumando opio Porque estábamos pensando en una nueva constitución En realidad Los que se resistían A un cambio de constitución Estaban fumando opio Todos los demás Cambiaron su constitución Para ajustar las reglas del juego Al nuevo espíritu de época Que eran constituciones Que eran mucho más largas Mucho más explícitas Con respecto a los derechos Consideraban derechos humanos No solo los de primera generación Si no derechos humanos De segunda, tercera, cuarta generación Los que conocemos Como derechos económicos, sociales y culturales Consideraron O consideran Plurinacionalidad Que es un gran avance Nos ayuda a resolver Un par de conflictos Que tenemos en Chile Muy violentos Podríamos resolverlos inmediatamente Considerando derechos De los pueblos originarios Entonces Chile no tuvo Una nueva constitución En ese contexto Pero nuestro momentum Constituyente Llegó ahora La pregunta que yo haría Es en el fondo Si Este momentum Es Atrasado Y es parte De la De la Ola anterior O estamos adelantados Y es un momentum De una nueva ola Que seríamos los primeros Porque nosotros no O sea Lo que escucho en la calle No solo son gritos Por plurinacionalidad Inclusión Por inclusión Claro Discriminación No Ahí hay Un fuerte tono feminista Un fuerte tono De respeto a diversidades Por lo tanto Y eso no está contenido En las constituciones De los noventa Probablemente La exigencia Del constituyente En este momento Vaya mucho más allá De lo que conocemos De las ya progresistas Nuevas constituciones De los años noventa Probablemente Vaya mucho más allá Y eso lo tenemos que ver Si los movimientos sociales Tienen la fuerza Para instalar esos temas ¿Qué piensan ustedes? Bueno Ahí hay un debate Sobre Que está vinculado Que tiene que ver Con el tipo de mecanismo Con el cual Se aborda La canalización De este proceso Constituyente En Se traduce De alguna manera En La formulación De un texto Constitucional Y a lo largo de la historia Los procesos Constituyentes Han saldado Con distintos tipos De mecanismos Por ponerlo En sencillo Los tres grandes Tipos de mecanismos Tienen que ver Con que lo hagan Los políticos Es decir Los partidos Y los parlamentarios Establecidos Con que lo hagan Los expertos Constitucionalistas Y afines Y con que lo hagan La ciudadanía En su conjunto Por decirlo de alguna manera El parlamento O un congreso Constituyente O un congreso Sin más Que también tenga Funciones constituyentes Una comisión De expertos Que después Somete ese texto Bien al parlamento Bien directamente A la ciudadanía Y una asamblea Constituyente O convención Constituyente Tiene distintos nombres De distintos países Que fundamentalmente Tiene que ver Con que se elijan Ciudadanos y ciudadanas Específicamente Para redactar Un nuevo texto Constitucional Es decir Para dedicarse A establecer Las reglas del juego En las que después Van a funcionar Los poderes establecidos Los poderes constituidos Del Estado Convocados Solo para esa tarea Solo para esa tarea El tema Que tenemos Más en concreto Hoy A la luz Del acuerdo Constitucional Que se firmó Y que está en proceso Que implica Una reforma De la actual Constitución Para permitir Un plebiscito Que daría lugar A algunos De estos mecanismos Prevé Lo único Que prevé Hasta un minuto Respecto a Cómo se conformaría Esta llamada Convención Constitucional Que sería La asamblea Constituyente En términos De que son Ciudadanos Electos Y ciudadanos Y ciudadanas Electas Para Específicamente Hacer el texto Constitucional Y posteriormente Disolverse Como tal Es que se establece Que los mecanismos De elección Son idénticos A la elección Del Parlamento Particularmente De la Cámara De Diputados Y en ese contexto Hay muchos Componentes De esa representación De esa representatividad Que debiera tener La asamblea Constituyente Que no están contemplados Fundamentalmente Los que se habla En la prensa Seguramente Hay otros Tiene que ver Con la variedad De género Tiene que ver Con la incorporación De la representación De los pueblos originarios Y tiene que ver Con la participación De los independientes En igualdad de condiciones Y un cuarto Mencionaría yo Que tiene que ver Con la posibilidad De participación Y de representación De los chilenos En el extranjero Que también es una realidad Que queda excluida Porque en las reglas actuales Los chilenos En el extranjero Votan Pueden votar Presidente o presidenta De la república Pero no votan diputados Y diputadas Por lo tanto No podrían votar Y si votaran Tampoco podría No se sabría En qué distrito Votan Entonces eso no está resuelto Es complejo Se supone Se supone Que la verdadera democracia Debiese ser Mediante un sorteo Es decir Todos tenemos Las mismas posibilidades De salir Sorteo Se hace la asamblea Y luego se disuelve Sin embargo Esto no es así Como dice Mariano Y hay una desigualdad En el acceso Hay que tenerlo claro Hay una propuesta Que yo he escuchado Pero todavía No me convence mucho Es que Se constituyan Partidos políticos Para que la gente Pueda presentar Su lista Y luego disolver El partido político Porque la normativa Dice Que se disolve El partido político Cuando ya No se presentan Elecciones Y no tienen No tienen representantes Esa sería una opción Formar partidos políticos Precisamente Instrumentales Instrumentales Para luego Claro Para luego Disolverse No Para crear La misma La misma asamblea Con el sentir popular Y luego se disuelve Entonces que no tenga Fines de lucro Solamente Con ese fin Es la única Solución Que yo veo No me convence Mucho Lo reitero Pero es una solución Para que Se pueda Emparejar la cancha Respecto de la gente Con los partidos políticos Yo veo Sí, por favor Este proceso Constituyente Como se está formalizando En este momento Surge de un acuerdo De los partidos políticos Que fue Traspasado A una comisión técnica Que formula Una reforma Una propuesta Un proyecto de ley Para la reforma constitucional Y que fija Prácticamente Los detalles Técnicos Para iniciar El proceso constituyente Y ese no ha sido Aprobado todavía Y Yo creo que Los partidos políticos Son un actor relevante En este proceso Pero no el único Y el acuerdo político Es muy relevante Para a partir de ahí Negociar Otras cosas ¿Verdad? Pero yo creo que Es completamente insuficiente Y en particular El resultado De la comisión técnica Como traduce El acuerdo político A una reforma Constitucional Y el resultado De la reforma Constitucional O sea Si analizamos Esta propuesta De reforma Constitucional Me parece Ya digamos Como lo podríamos Decir en buenos Términos Es una mala traducción De la voluntad Política Y ya no me veo Reflejado Ahí Yo creo que No es Una buena propuesta Y que ojalá Otros actores políticos Tengan la suficiente fuerza Para hacer sus propuestas Y yo sé que hay Varias otras propuestas Formuladas De una asamblea constituyente De diferentes características Y deben haber otras Cada actor político Organizado Debe formular su propuesta Debe entrarla al juego Y que veamos Cuáles son las que logran imponerse Y que logran tener La mayoría del apoyo Estimados y estimados Participantes Entonces aquí quedan Varias tareas Que son de Incumbencia total De ustedes En sus vidas Personales Familiares Laborales Por un lado Los invito Y las invito A que lean Estos dos documentos A los que hemos Hecho referencia Que son el acuerdo El acuerdo marco Para este cambio Constitucional Y como eso Se ha bajado A una serie De una especie De reglamentación De reglamentación Que a mi juicio También coincido Con Marek Se aparta muchísimo Del espíritu De ese acuerdo Que ya también Es bastante discutible En sí mismo Y lo otro Estar atentos Y atentas Leer Enterarse Informarse Ojalá De varias fuentes Cómo va este proceso Y cómo cada uno Y cada uno Puede participar En él Y qué está pasando Porque todo lo que pase Como ya lo hemos ido Diendo en esta semana Nos va a terminar Afectando Si es que hay cambio O no cambio En la constitución En cualquiera De las dos Alternativas Bien Vamos a ir a un tema Muy muy relevante En nuestra tercera semana Así que Las y los invitamos Muchas gracias